Ok Vamos a darle Terminamos esto Y empezamos la campaña Ahora si Vamos Y lo mejor de todo, es que yo lo que iba a hacer, claro, porque ya no necesito estabilidad para dope. ¡Holy! Sí, la escuché, la escuché. ¡Holy! ¡Holy! Ah, digo, a lo mejor se puede matar. ¡Holy! 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 Eh... No ¿O sí? ¿Por qué? Señora, por favor No ¿Qué pasa cuando estén? Pues ahora Porque acabo de... Matarla Puto Estel Puto Estel Estel, te he cuidado Leñe Pero no le pasó como me pasó a mí en su momento Yo rode por unas escaleras Y son arcacerdos A ver... Eh... Cuando... Todo depende de las escaleras, supongo Pero... No es tan... ¿Sabes? O sea, te puede pasar Pero... Yo también Oli Estel Puto Estel Ahí Rueda que te rueda Y no invita Me he reventado ¡Hostia! Estel, piensa en positivo ¿No te ha pasado eso? Oye Oye Te has reventado el culo Pero... Pero no así Como ese más o menos ¿Sobre qué has caído? ¿Eh? ¿Sobre qué caíste? ¡Hostia! Ay, ay Ay Pincho ¡Volad! Me encanta como se ha clavado Es que tío Si El ragdoll de este juego Es tan absurdo Voy a grabar mi nombre en tu carne Ahora en serio O sea Si Todo está guay Por eso Prefiero reírme Cuando tal ¿Sabes? Pero Pero Ten cuidado Ten cuidado Y voló Luego Que si le hago la fuma Pero no sonó música ¿No? Hola coñete Que cambio está el FIFA Sí, la verdad que sí Es que Se conoce que Hostia Bueno Un hostia Me sirve también Qué tal coñete Cuánto tiempo ¡Uy! ¡Uf! 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 Me imagino Ay, no Tío, no sé que me está pasando Le estoy dando a la teto el rato Pero todo Estos días es de gente de hace mil años Que no se pasa por el canal Sí Y todos Te nublan ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí A ver Normalmente cuando uno se cae Lo que menos tiene que hacer Es Dejar que todo el daño Se quede en un solo punto Lo más inteligente Normalmente Es Repartir el daño ¿Sabes? Es mejor que te duela Todo un poquito Al que te duela algo Con mucha intensidad A menos que te caigas de un quinto Entonces Pues bueno ¿Queréis a los mejores? ¿Eh? ¿Queréis a los mejores? ¿Queréis? Ah Allá da luz Ay no Sí Seguro que eso funciona Wow El 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 césped... No, mejor una piscina y te tiras de plancha. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Aparte de todo. Pongámoslo a prueba. Sí, no, lo... Irónicamente, la nieve. Eh... Las copas de los árboles. En plan, au. Eso no. Se conoce que es una amortigua. Y ese tipo de cosas, amortigua. Lo cual... Bueno... Oye, te haces puta mierda, pero... La posibilidad de morir al menos ya no es 100%. O sea, cuando digo copas de árbol no me refiero al tronco, eh. Si te das con el tronco, mueres. Si, te... Si te lo pones... Si te pones así... Amo, mira. Si, si, si. De esto que dices, bueno... ¿A... A mimir? ¿A mimir? ¿A mimir? ¿A mimir? No... Yo te digo... Es que no me refiero a la cara. No me refiero a la cara. Lo que me refiero a la cara. Todo es un clásico. Si acaso el típico segundo este De preguntarte a ti mismo ¿Estoy vivo? Y una vez que te das cuenta de que Sí, sí lo estás Te empiezas a reír Y te empiezas a reír porque es un Ay, lo que podría haber pasado Yo ya he desistido, Paula Yo creo que ese texto jamás va a estar Yo he desistido No, no, no He desistido Y digo yo que ya, ¿no? Eh, ya está Vamos a cargar a este ya por... Si es que lo peor de todo es que dije A ver, si tampoco tiene que ser Que ser un tostaco Aunque lo pensemos en el mismo directo Todos los días puede haber uno nuevo Eh, al final es un... Gente, recuerda que Twitch no... No recomienda muy bien las cosas Compártelo con un amigo Ya está A ver, tampoco nos flipemos ¿Sabes con lo de emocionante? Porque justamente la gracia de mi canal Es que es lo contrario a cualquier streamer Pero literal, lo contrario Mientras que todos Prácticamente os están chillando Yo soy como súper tranquilito Como... ¿Quieres unas pipas? Tengo pipas detrás de la cámara ¿Quieres unas pipas? Pues ya hemos terminado esto Esto también está terminado Y... Creo que ya, ¿no? Somos el equivalente a Big Box Big Box ¡Claro! Big Boss Big Boss No sé leer Lo siento, gente Me ha dado el... Bit Box Exacto Estaba pensando en... Bit Box Y... Bit Box No somos Big Boss Somos Bit Box Es que tiene... Tiene copy El nombre se conoce Y mi... Mi boca Funciona Que detecta el copyright ¿Vale? Y dice No mi cielo Yo... Voy a mirar Todos los sitios Eres tú, ¿verdad? Eres tú este 1%, ¿verdad? Has sido tú todo este momento, ¿verdad? Porque si me voy aquí Si me voy aquí, gente Míralo Tú dices Big Boss Y yo digo Bit Box No somos lo mismo Exacto No, pero... Coño, pero si te he dicho yo lo... La frase O sea, que... Paula Te he dicho En verdad Lo que habría que poner Todos los días Una frase distinta Pero que sea rollo Lo que he dicho Que lo que he dicho Servía Que básicamente es un... Twitch No recomiendo una mierda Si te gusta lo que estás viendo Compártelo con tus amigos Por Whatsapp Por Facebook Por Twitter Como si lo compartes Por correo electrónico Me da igual Hay una basena Ya verás Ya verás Y ahora que tengo marcado esto Vamos a mirar Si tengo... No te pongas exquisito A ver, tío Si es como funciona Twitch ¿Yo qué le hago? ¿Qué? 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 No te pongas A mí No te pongas Que esencial Un deje O sea que hay Un deje A ti No te pongas Exacto, ya está ¿Estamos modo risa? ¿A qué te refieres? No, tío, o sea ¿Por qué has puesto Esa doble R maravillosa ¿A qué viene? No, tío, 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 tío ¡Caños! ¿Pero qué te pasa? Pau Relaja ¿Qué pasa? Twitch no recomienda mucho Si te gusta lo que estás viendo Comparte con tus amigos Compártelo en tus redes sociales Incluso en tu correo electrónico Delegación nacional de marketing Comparte ¡Hostia! ¡Hostia! Comparte Y ya Re-recomiendalo Por favor Y ya Luego Re-recomienda Re-recomienda Ese sonido de foca Gente, os llevo engañado Todos estos años En verdad No soy un lobo No soy lobo Soy foca ¡Con falte! Me canse Pero Si estaba bien puesto el texto Pero Madre mía, macho Pero ¿Cómo que no se veía? ¿Cómo que no se veía? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? No Oye Y para poner comparte ¿No sería mejor Poner comparte el directo Porfi O algo así Es que Comparte Yo ya no lo veo Como un compartir Yo lo veo como un meme Y ya No sé si os pasa Pero yo veo en algún sitio Comparte Y yo ya no ¿Sabes? A ver, también os digo que Es verdad Estáis en móvil vosotros Comparte dineros Meme dinero Pero yo estoy en PC Pues yo veía el mensaje entero antes No, anuncio Hemos conseguido que le salgan anuncios a Estelian No me jodas ¿Qué ha pasado? Esto le pasa Esto le pasa por fardar Esto le pasa por fardar Esto Esto le pasa por estar fardando Los días anteriores De que no le salían anuncios nunca Pues toma Estelian Te quiero mucho Pero jódete Fue hablar de dinero Y spawneo Claro Es que Twitch dijo Coño, es verdad Que el tío quiere comer Uy, Ori Uy, cuánta cosa ¿O no? ¡Rumanía! Vale, gente ¿Será esto el 1% ese Que teníamos por ahí? Espérate Que será Será Ni no, ni no, no Ni no, na Que por cierto ¿Os habéis dado cuenta de que prácticamente El 50% Del juego Se basa Íntegramente En mirar cosas Así os lo digo Me voy a hacer El mapa entero Así hasta que vea Algo que no esté hecho O sea Avisaos Si estáis ¿Qué es lo que falta? Gente Si veis algo Que no esté hecho Y yo no lo he visto Por favor Decírmelo ¿Qué es lo que falta? Antio ¿Para qué? Si es que ¿Para qué? Si no No, no, no No te preocupes ¿Será esto? Que aquí hay Un tal No te preocupes Malte ¿Para qué? Mi 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 Mi